Cansada, estoy harta. Quiero que mi hija se vaya de mi casa. Tiene 18, pero ya es grande. Se tiene que hacer cargo de sus cagadas. Yo no me pienso ir, porque uno que es mi casa y ella no tiene derecho a echarme, ella me tiene que cuidar, es mi mamá. No soy una desconocida. Con vos quería hablar, ¿eh? ¿Qué estás acá? No, dale. ¡Estás re loca vos! ¡Dejame! Vamos, vamos, vamos. Pero mamá, yo no me voy a ir. No, a mí no me interesa, a mí no me interesa. Vos te tenés que ir de la casa. No, es mi casa, no la tuya. No, no, sí. Bueno, pero no me podés echar así. ¿Qué no lo entendés? ¿Sos mis mamadas? No, pero lo que tú dices es que tu cagada, querida. Pero no es así. El show del Problema comienza la semana, es lunes, madre contra hija. Hija contra madre. La madre quiere que se vuelvan a la casa. Basta, se hartó. ¿Por qué? Está con nosotros Karina. Hola, Karina. Hola, Clarín. ¿Qué tal, Karina? Bien. Contame por qué la querés echar de la casa. Enojada, enojada. La verdad que ya no daba para más. O sea, se me fue de las manos. Mi hija, o sea, se tiene que ir de mi casa porque ya no nos llevamos, no me hace caso. ¿No se llevan bien? No. No. Toda la vida nos llevamos mal. ¿Toda la vida se llevaron mal? Y últimamente peor todavía. Cuando vos me decís toda la vida, calculo que es cuando entrar a la adolescencia, ¿no? Porque... Y es como una eternidad, es como una eternidad. Porque la adolescencia es una... es terrible. O sea, no te hacen caso, no acatan órdenes, no... ¿Es una chica rebelde? Rebeldísima. Rebeldísima. ¿No querés que se quede en tu casa? Encima, encima está embarazada. Encima. Pará, pará, me quedé choqueada. Encima eso. 18 años embarazada. Exacto. Este es el punto que te lleva al clímax de decir basta. Ya no da para más. No da para más. Ok, tenemos una madre enojadísima. En realidad plantea que la hija es rebelde, que nunca se llevaron bien y que se vaya de la casa. Candela. Hola, Clary, ¿cómo estás? Candela, yo estoy bien. Me imagino cómo estarás vos con Cami. Estoy súper enojada porque... Se supone que es mi mamá, ¿no? Ella me tendría que estar apoyando en este momento. No tiene que estar echándome, queriéndome echar y mandarme con una persona que ni siquiera tengo afecto. ¿Entendés? No puede hacer eso. Es mi mamá, que no tiene compasión por su hija. Nunca... Nunca me quiso, parece. Siempre me trató como una basura, un paquete. De que lo descarta y ya está. No es así. Mala relación. Tengo primera prueba, señores. Entre madre e hija no hay ninguna relación que lleve para adelante. ¿Qué hacemos hoy? Play, señor director. Opina con el hashtag fuera de casa SDP. ¿Qué? Querida, ¿me podés explicar qué mierda es esto? ¿Qué haces con mis cosas? ¿Por qué tocas mis cosas? ¿Estás embarazada? Sí, voy a ser mamá, pero ¿por qué tocas mis cosas? Pero no te podés hacer cargo a mí de vos misma y vas a traer una criatura. ¿Cuál es el problema? Yo no te pido nada, no te pido nada. No, pero estás loca. Pero siempre estoy metiéndote en mis cosas, ¿no es así? No, no, no. A ver, Karina, ¿por qué se metió con tus cosas? Invadió tu habitación, tu baño, ¿qué? ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Se mete en todo. No me deja en paz tranquila un momento. Quiero opinar de todo. Quiere decirme qué tengo que hacer y qué no. ¿Con quién salgo y con quién no? ¿Me entendés? No es así. Sos mi mamá, no sos ni una controladora que me está diciendo qué hacer todo el tiempo. Hija, yo ya hice todo lo que tenía que hacer por vos. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer por vos. Pero no te podés meter en mi vida siempre. ¿Ahora anda a vivir con tu papá? ¿Ahora anda a vivir con tu papá? Ay, me querés mandar con una persona que ni siquiera hablo con él casi. Yo ya no doy más. Ni siquiera me da un abrazo y me querés mandar con él, no entiendo. No doy más. ¿Esa es tu solución? ¿Esa es tu solución? No es así, mamá, no. Karina, ¿te agotó emocionalmente, Candela? La verdad que sí, la verdad que sí. No, no, siento como que no pude vivir mi vida. Es una pésima mamá, porque eso no se hace. Es una pésima mamá. Eso no se hace. A ver, a ver, pero yo hice de mamá y papá. No, está equivocada, mamá, no es así, no es así. Te dediqué, te di lo mejor de mí. Te recagaste en mí, te recagaste en mí, porque no es así. Hija, no, yo te di lo mejor de mí, te di lo mejor de mí. Frases que acabamos de escuchar, te recagaste en mí, te di lo mejor de mí. Te di todo. ¿Cómo es, cómo es, cómo es, Karina, cómo es, perdón? Yo le di todo, todo de mí, hasta ni siquiera pude vivir mi propia vida, o sea. Pero vos me hiciste así, te estás quejando de mí, pero ¿con quién le crió? Vos me criaste. Hice de madre y padre. Vos me criaste. Pero te di lo mejor de mí. No te quejés entonces, mamá, y punto. Pero lo mejor de mí te di. No te metás en mis cosas. Fuiste a los mejores colegios, o sea, siempre estuve con vos, o sea, por darte todo lo mejor, o sea, yo me quedé a un costado. Ni siquiera me querés a mí, o sea, ni a tu propio nieto, que estoy puedo tener ahora, ¿no entendés? Señor, es el show del problema, empezamos de la siguiente manera, madre contra hija, hija contra madre. Tengo la primera prueba, quiero que la vuelvan a ver, no hay buena relación, play, señor director. Opiná con el hashtag fuera de casa, SDP. ¿Cómo? Querida, ¿me podés explicar qué mierda es esto? ¿Qué haces con mis cosas? ¿Por qué tocan mis cosas? ¿Estás embarazada? Sí, voy a ser mamá, pero ¿por qué tocan mis cosas? Pero no te podés hacer cargo a mí de vos misma, y vas a traer una criatura al mundo. ¿Cuál es el problema? Yo no te pido nada, no te pido nada. No, pero estás loca. Pero siempre estoy metiéndote en mis cosas, no es así, no, no te metas más. Silvia Freire, por favor, este caso es bravísimo. Sí, yo sabés que pensaba, Clary, qué distinto sería todo si entre nosotros en las relaciones nos ocupáramos un poco más de lo que le está pasando al otro. Fueron tan sinceras estas dos mujeres acá. Las dos expusieron tan claramente lo que les pasa, lo que necesitan, lo que les duele, tan claramente. Y a mí, desde este lado, chicas, me resulta tan fácil ser compasiva. Yo puedo, porque soy objetiva, puedo decir, che, qué lástima, Karina, la verdad es que sí, que tenés derecho a hacer tu vida, qué pena que estés llevándote mal con tu hija. Y también puedo decir, che, Candela, qué pena que sientas que te están echando. Pero pregunto, ¿por qué no se ponen con un poquito de empatía en el lugar de la otra? Pregunta para Karina, ¿te podés poner en el lugar de tu hija? La verdad que yo ya estuve, o sea, soy la mamá. Soy la mamá y es como que yo... Yo me quiero descartar, sé a un cierto punto que me quiero descartar. Es así, es así la verdad. Pero ¿sabés qué pasa? Tampoco, ni siquiera sé quién es el padre de tu hijo. ¿Pero qué tiene que ver eso? Ni siquiera sé quién es el padre de tu hijo. ¿Por qué te tengo que contar mi cosa? ¿Quién es el padre? Decímelo. O sea, te tengo que estar contando con quién me acuesto también. Yo me enteré porque encontré la prueba de... Un momento, un momento, un momento. Un momento, vos encontraste la prueba de embarazo, Karina. Sí. Y ahí te enteraste que ella estaba embarazada. Eso, ni siquiera me lo contó. Pero no tenés idea, corazón mío, quién podría ser el padre. Ni idea, ni idea. Ahora, yo te pregunto esto, Karina. Sí. ¿Conocés amigos de Candela? No, no conozco a nadie. No tenés relación con los amigos de Candela. Candela, ¿por qué tu mamá no tiene relación con tus amigos? Ella se mete en todo. Yo, sinceramente, no le cuento nada a ella. Porque ella me está... Siempre me quiere estar diciendo ahí... Momento. ¿Qué hago? ¿Qué no? ¿Me entendés? No, me remolesta eso. Candela, quiero que me contestes una pregunta simple. Y no confío en ella. Candela, quiero que me contestes una pregunta simple. Y quiero meterme en tu corazón antes de seguir gritando contigo. ¿En qué momento apareció el desentenderse entre ustedes dos? ¿En qué momento te alejaste afectivamente de tu madre? Ella... No sé, me parece que desde que se separó con papá, no sé, está muy alterada, muy... No sé qué le molesta. ¿Y en qué momento sentiste vos su desamor? Hablame de ti. Desde siempre, porque nunca... Ahora no sé qué le pasa. En vez de abrazarme... Bueno, hija, estás embarazada, yo te voy a apoyar. No, ella va y me quiere echar. Andate de mi casa, me dice. ¿Me podés explicar? Cuando ve mi casa también, no me podés hacer eso. ¿Cómo vas a hacer con ese hijo? ¿Qué le vas a mantener? Vamos a andar en ese tema, pero primero me voy con Chuchito. Chicos, yo quiero plantear una cosa en el programa de hoy. Hay mucho enojo de parte y parte. Y cae en el aire cuando pregunto dónde desapareció el afecto, dónde dejándonos de querernos, en qué momento dejamos de pensar en el amor. Hay mucho enojo. Mucho. Es una señora mayor ya en edad de ser abuela. Creo que entraste en shock con esto de la edad del ser abuela, que perdiste tu juventud. Te veo medio como enojada con todo eso. La verdad que sí, estoy enojada con todo eso, pero en sí, ahora, que se haga cargo el padre, que es un inútil de porquería, o sea... El padre de Candela, tu ex marido, es un inútil. Es un inútil. Ok. Nunca estuvo. ¿Y vos por qué ahora querés mandar a la nena a vivir a la casa del hombre que vos considerás un inútil? Porque estoy harta, ya estoy cansada, necesito vivir. Claro. Necesitás vivir vos la vida loca. Sí. Ok, ella quiere soltar todo y empezar a vivir una vida personal. Y así me quiere mandar, ¿me entendés? Diciendo que ella está diciendo que es un inútil. Pero no solo eso, Cande, te juro por mi vida que te quiero ayudar. Si hiciste tu mamá en tu vida, no está mal que tu mamá te eche. Los padres no están obligados en un punto a querer a los hijos. Sí, lo quiere, seguro que Karina quiere. Yo no decidí venir al mundo. Pero ¿cuánto más? Yo no decidí venir al mundo. Si vos hacés todo mal, si le complicaste la vida a tu mamá y encima ahora con un regalito que tu mamá ni sabe de dónde viene, tómatela. Hacé tu vida y tómatela, pero a mí no me molestes más. Claro, yo le he queí venir al mundo, entonces. Tengo una prueba, señores. Ella tiene la culpa, no yo. ¿De que vos habías venido al mundo? Sí, sí. ¿Y el bebé que viene ahora, de quién tiene la culpa? Es mía, pero yo me hago responsable. Yo no le estoy diciendo que lo críe ella. Ok. ¿Me entendés? Claro, ¿cómo no? Y me lo voy a rebuscar, busco trabajo. Ni siquiera estudiás, ni siquiera trabajás, no hacéis nada en la casa. Pero me la rebusco, ¿me entendés? No hacéis nada en la casa todos los días en la calle. No estoy desesperada a poder ir a buscar un chombo, ¿me entendés? No, no, no. Una pregunta antes de ver la prueba. Una pregunta antes de ver la prueba. Karina, ¿no te importa a dónde se vaya tu hija? Lo que querés es que se vaya. No, yo quiero que se vaya con el inútil de su padre. ¿Ves? Quiero saber por qué remarca el tema del inútil. Pero si se va con el inútil de su padre, ¿qué bien puede hacerle el inútil del padre? Es el padre. Pero yo no voy a ir. No la estoy mandando a la calle. Es mi casa, no me voy a ir. Que la mantenga. Bueno, me voy con una prueba. Hasta ahora lo que hemos notado es dos mujeres enojadas, madre e hija, enfrentadísimas. No aparece un rasgo de amor ni de entendimiento. ¿Qué habrá pasado en el pasado de esta madre y de esta hija? Prueba Play, señor director. Opina con el hashtag FueraDeCasaSDP. ¿Para qué me llamaste? Si sabés que yo te iba a hacer la transferencia igual, sabés que yo no te fallo. Mirá, querido, todo no es plata, ¿sabés? Yo necesito que vos te lleves a la nena a vivir con vos. No, imposible, imposible. La nena está viviendo con vos, la nena se queda con vos. No, ¿sabías que la nena está embarazada? ¿Qué? Sí. ¿Es culpa mía? Es culpa tuya. Vos fuiste una mala madre. La nena está con vos, vos no la cuidaste. No, no, yo necesito rehacer mi vida. No sé. Yo necesito rehacer mi vida y vos te llevas la nena y punto. Vos haces de tu vida lo que quieras. La nena conmigo no se puede. No, no, no. Karina, la pregunta es para vos. ¿Por qué no tiene relación Candela con el padre? Porque él estuvo ausente siempre. ¿Y Candela no lo iba a ver tampoco por su cuenta? Y algunas que otras veces lo ha ido a ver, pero tiene problemas. Lo que pasa es que él forma otra familia, ¿me entendés? Y le importa más su otra mujer que la hija, ¿me entendés? Ok, ¿vos te quedaste enojada cuando tu padre armó otra familia, Candela? Él se olvidó de mí, ni siquiera me va a visitar, nada. Para mi cumpleaños no sabe quién es regalarme si ni un abrazo me da. Ok, o sea que la mantiene económicamente. Uno no me quiere, mi mamá tampoco, ¿me entendés? No sé qué hacer, me pone, me da bronca la situación. Mirá, él, Clary, él pudo formar su familia y yo la mantuve hasta ahora, la estuvo conmigo. A ver, tengo, ¿quién está con nosotros? ¿Quién está con nosotros, Fer? Vamos a presentar a Alfredo. Clary, el padre de Candela, considera que su ex mujer lo alejó de su hija y ahora se la quiere sacar de encima. Asegura que no tiene espacio en su casa para alojarla. Para él, su ex es la única responsable de este embarazo y ahora se tiene que hacer cargo. Mirá lo que dice Alfredo. Alfredo, mire, tengo mi fe puesta en que voy a poder conversar con usted y me va a aclarar muchas cosas, porque hasta el momento tengo una madre enojadísima con la hija y una hija furiosa con mamá y con papá. Usted, cuando se casó con otra persona, ¿abandonó la crianza de Candela? ¿Qué no dice ella? Y Candela también. ¿Vos también decís eso? Ahora, ¿te acordaste? ¿Ahora viniste? ¿Te acordaste que tenés hija? Primero que nada... Ay, Dios mío. Tú es un descarado, porque eso no tenés que hacer. Esto de hacer público nuestros problemas familiares, que lo podemos arreglar entre nosotros, esto ya es el colmo. Se ve que no puede. Segundo, voy a responder tu pregunta. Hija, yo no te abandoné. Nunca te hiciste cargo de mí, papá. Mi amor. Ni un abrazo me diste y me decís eso. ¿Me dejás que te explique? ¿Me dejás que les explique? Ya que estamos acá, Candela, ya que estamos acá, vamos a escuchar a papá. Por favor, ya que estamos acá, Candela, te suplico escuchar a tu padre. Vamos con eso, Alfredo. Cuando yo me separé, ¿qué querías que hiciera con una bebé? La bebé se tenía que quedar con vos, que la criaras vos. Luego, pasaron los años, yo formé una familia. Si vos no la formaste, lo lamento, mi amor. Lo lamento. Ve, ahí está, preferís otra mujer. No, mi amor. Esperá un poquito, Candela, vamos a escuchar. Yo armé una familia. Y no te olvides, hija, que una vez dije, vení, intégrate a mi nueva familia. Te integré. Pero aparentemente no hubo química entre vos y Pato, mi actual mujer. O sea, tu esposa actual no se lleva bien con Candela. No se lleva, pero es por esa. Lo que pasa es que él hace todo lo que quiere, ¿me entendés? Hace todo lo que le dice a la mujer. Hace esto, él hace. Hace lo otro, él hace, ¿me entendés? No, eso es un pollera. Es un caradura. A ver, Alfredo, desde que empezó el programa, tu ex mujer, Karina, te llama inútil. ¿Por qué te llama inútil? La primera vez que me lo dice. O sea, acá no paró de decir que se vaya a vivir con el inútil del padre. Bueno, inútil, no sé. ¿Por qué nunca estuviste? Yo trabajo, no sirve para nada. Me rompo el traste trabajando y nunca te faltó un peso todos los meses desde que nuestra hija fue niña, bebé, desde que nació. Y es el día de hoy. Yo hago todo lo posible. Pero la plata es la caída. No es lo mismo que un abrazo, papá. No necesito cariño. ¿Vos querés un abrazo de tu padre? De momento, señores, se terminó. Venga para acá, entonces. Venga acá. Aparte para lo que te corresponde, querido. Se terminó. Venga conmigo acá y venga acá. Vamos, o sea, esto arrancó con una pelea tan enorme, tan terrible, donde no hay comunicación entre la madre y la hija. Terrible, le digo, Alfredo, con todo respeto se lo digo. Esto arrancó con faltas de respeto, gritos. Mire, le voy a mostrar cómo arrancaba y luego vamos a hablar usted y yo. Vamos a verlo, señor director Play. Así empezó. Querida, ¿me podés explicar qué mierda es esto? ¿Qué haces con mis cosas? ¿Por qué tocas mis cosas? ¿Estás embarazada? Sí, voy a hacer mamá, pero ¿por qué tocas mis cosas? Pero no te podés hacer cargo ni de vos misma y vas a traer una criatura al mundo. ¿Cuál es el problema? Yo no te pido nada, no te pido nada. No, pero estás loca. Pero siempre te pido nada en mis cosas, ¿no es así? No, no te pido nada. No, no, no. Alfredo, como puede ver, esto han pasado así. Le voy a pedir un favor, te voy a pedir, Candela, que escuches a tu padre. ¿Usted se dio cuenta cómo se tratan Candela y Karina? O sea, esta es la forma en que se tratan. Hasta este punto llegaron. Y el otro punto es que su hija está embarazada y la está echando Karina de la casa para que vaya a vivir a la casa de usted. Yo por lo menos la trato. Entonces, en principio, venga y acérquese. No se defienda de las emociones. Y le voy a pedir a Candela que sea una escupidera de todo lo que la enoja y le diga a usted ya, porque está furiosa con usted. Ya, rápido, vamos. ¿Por qué sos así? No entiendo. Nunca me diste un abrazo, nunca me diste algo, un regalo o algún presente. Soy tu hija, papá, ¿no entendés? Siga diciéndole todo lo que le duele. Mande, mande, dígale todo lo que... Me duele porque nunca tuvo el cariño de un padre. Mi amor, me dejaste hablar ahora. Escúchela, escúchela. Todo el dolor quiero que le largue. Desde que eras chiquitita, desde los cinco años, todo lo que te faltó, largue. ¿Qué no te acordás? Nunca me ayudaste a aprender a andar en bici, nada, papá, ¿no entendés? Yo necesitaba el apoyo de un padre, ¿me entendés? Yo necesito. Ahora déjame hablarte. Ahora déjame hablarte. ¿Puedes escuchar a tu papá? ¿Puedes escuchar a tu papá? Yo me tuve que ir. Como toda familia, siempre hay un problema, se separan para estar bien. ¿Bien? Cuando yo intenté estar, vos no estabas. Cuando vos me necesitaste, da la casualidad que yo no estaba. No fui un padre docente, tampoco fui un padre presente. ¿Por qué usted no estaba? Perdóneme, si tiene que llorar acá. Por mi trabajo, por mi trabajo. Si tiene que llorar y demostrar sus emociones, no se lo guarde. Porque veo que usted le está diciendo cuando me necesitaste, yo no estaba. Pero dele la razón. Por mi trabajo, yo viajo. ¿A ella? Viajo, mi amor, yo viajo. ¿Sabés que viajo? ¿Sabés que viajé siempre? Pero da la casualidad que cuando yo volvía de viaje, yo te quería hablar. Vos no me querías ver. Y con el tiempo descubrí que fue por tu culpa. Por mi culpa. Vos, tu mamá te alejó de mí. Tu mamá te alejó de mí. Qué cara dura que sos. Tu mamá. Porque estaba envidiosa. Sos son cara dura. Y lo que me acabo de enterar, que estás embarazada, podés contar conmigo en todo. Pero quiero que sepas, como tu madre te habló mal de mí, para que vos pienses mal de mí, ahora te voy a decir que tu madre no te supo acompañar en el crecimiento. No le hablaste, como le tiene que hablar una madre. No le hablaste, no le enseñaste. Yo como padre le puedo decir, hija, cuídate con esto, cuídate con esto. Pero una mamá, yo siento que una mamá con una hija tiene más soltura en las intimidades, me parece a mí. Es un cara rota. Me parece, sí. Bueno, hija, yo voy a estar con vos. Ahora tenemos otro problema. Cuando yo formé mi otra familia, con la cual estoy muy feliz, yo quería que vos te integraras. Te llevé a casa, pero no te llevaste bien. Hasta ahora estuvo conmigo, ahora llévatela a vivir con vos. Nunca me aceptó, es así. Pero no le echemos las culpas a toda ella. Porque yo hay veces que yo no estaba y yo me enteraba. Pero hoy hubo veces que yo he llegado y te he escuchado a vos. Vos tenés que ponerlo a mi papá. Mi amor, vos no te enteraste, vos no sabías que yo había llegado a casa. Y yo escuchaba. Porque yo creía que Pato me estaba mintiendo, me estaba tirando mierda en contra tuya. O sea que la preferís a ella. No, dejame terminar. Pero yo un día llegué y vos no te habías enterado que yo estaba dentro de casa. Y te escuché a vos como la maltratabas. Entonces decidimos que volvieras con tu madre. Porque ella se hace la mamita muerta por eso. No, mi amor, no. ¿No entendés? No la estoy defendiendo. Sí, la estás defendiendo. No, mi amor, no. No te llevabas bien ni siquiera con el hijo. Pero ponedle el límite a ella, no a mí. Bueno, lo volveremos a hablar. Lo volveremos a hablar. Pero es ahora que hay que hablarlo. Porque si Pato, ahora, ¿qué hay que hablarlo? Pato tiene que dar la cara. Porque yo quiero que vos le digas, así como tu padre acaba de decir, que entró a casa y seguramente fue cierto. No me vas a decir que no, Candela, porque tenés tremenda personalidad. Tenés muy fuerte tu personalidad. Seguramente entrabas a casa y a Pato le decías, esta estúpida, esta idiota, que no lo voy a hacer, que qué sé yo. Ahora, si vos decías esas cosas, ¿qué cosas te decía Pato a vos que tu padre debe enterarse? Lárguelo. Lárguelo ahora. Contame. Ella no quiere que esté ahí. Porque ella trajo a su hijo ahí por eso. Ese es el tema. Y vos lo preferís a él. No, no, no. No, yo quería que formemos una familia, que sea otra... Pero vos lo querés más a él, le da más cariño a él que a mí. No, yo de él no tengo nada que decir porque él es calladito, él hace su vida, pero yo estoy, vuelvo... Pero ella no es mi mamá, no es nadie para mandarme. Ni mi mamá me manda y me quiere mandar tu mujer. ¿Me entendés? Alfredo, su hija le está reclamando, Alfredo. Su hija le está reclamando que usted quiere más al hijo de su otro matrimonio. ¿Usted le puede explicar a su hija la diferencia de amor entre los dos y cuánto la ama? No, no. Si bien él no es mi hijo biológico, pero lo acepto como un hijo. Pero... ¿Y lo abrazás? No, ¿cómo no lo voy a abrazar? Estás todo el tiempo con él. ¿Cómo no lo voy a abrazar si es el hijo de mi mujer? A mí ni un abrazo, te tengo que estar pidiendo un abrazo para que lo hagas. Amor, yo te abracé siempre, mi vida, pero yo te vuelvo a... ¡Comprate un corazón, flaco! Alfredo, lo que usted no está diciendo acá, yo lo quiero escuchar. ¿Usted entiende? Mira, me voy a meter en un lugar bien oscuro. Sí, acá adelante, adelante. En un lugar bien oscuro me voy a meter. ¿Usted entiende que Karina ha sido una mala madre para Candela? ¿Usted está lleno de rencor y resentimiento porque Karina no ha sido la madre que tendría que haber sido? Con todo esto que me hagan... Mira, mire, Claribel. Claribel. Yo me separé. No puedo decir que era una mala madre. Nuestra como mujer no era buena, pero podía ser una buena madre. Pero con lo que me acabo de enterar, no fuiste buena madre. ¿Es una mujer egoísta? Yo le enseñé todo a la criatura. Egoísta, sos envidiosa. No, no. Te doy, no sé, no te puedo bajar la luna. Tengo pruebas, se detienen acá. ¿Saben qué voy a hacer? Tengo una prueba y quiero que ambos la miren a la prueba conmigo acá. Pero queda planteado un tema que la voy a enfrentar a Karina con Alfredo, porque acá hay un vacío que va a haber que escucharlo. Prueba, señor director, play. Opina con el hashtag FueraDeCasaSDP. Amor, necesito un favor. ¿Podemos desarmar la habitación donde está la compu? Hacer el lugar porque va a venir la nena a vivir con nosotros. ¿Otra vez? Sí, pero... No, acá en mi casa no. Vos sabés que tu hija a mí no me quiere, yo no tengo por qué aguantarme su cara de culo. No, acá en casa no. Sabés los tiramos que traen. No, no la quiero. Pero, mi amor, ¿sabés qué pasa? Está embarazada. Bueno, pero... No la puedo dejar tirada, por favor. No, pero dale más plata a la vaga de tu ex, que se arregle. O sea, que con plata se arregla. Ok, Alfredo, estas son las palabras de Pato. ¿Qué hacemos con Pato? Claro que te digo. Hablamos. Si él quiere arreglar todo con plata. Y no se trata de plata, se trata de amor, de cariño. Estás en el medio de una situación muy complicada. Vos, que la nena quiere ir a vivir con vos, ¿vos querrías ir a vivir con tu padre? Estaría bueno ir a vivir con tu papá. Pero él no me acepta. Porque le llenas la cabeza a la otra mujer, por eso. Bueno, no, no, no. Tenemos otro problema. Vos sos muy indomable. Esa es la palabra. Vos sos indomable. ¿Cómo se nota que no me conocés? ¿Cómo se nota que no me conocés? ¿Indomable por qué? ¿Se nota que no estuviste conmigo? Porque yo... Indomable por qué. Por lo que conté hoy, su madre me contaba, a pesar de que está todo mal con su madre, pero yo le preguntaba, ¿cómo está Cante? ¿Cómo está...? Cante está terrible, terrible. Y yo no le creía. Cuando llego a casa ese día que yo te contaba recién, que entré despacio... ¿Y qué hacemos? ¿Abandonamos a Candela? No la voy a abandonar. No. Hablaré con mi mujer. Ok, cada uno a su lugar. ¿Quién está con nosotros, Fer? Vamos a presentar a Patricia. Clary, la esposa de Alfredo, no está de acuerdo con que Candela vuelva a vivir con ellos. Nunca tuvieron buena relación. La considera una caprichosa y maleducada. ¿Cree que es la manzana podrida que contamina todo lo que toca? Bienvenida, Pato. ¿Cómo le va? Hola. Estamos en el show de problemas, en un conflicto muy grande. Nuestra prioridad es Candela, que está embarazada y tiene que buscar un lugar donde vivir. La madre la echó de la casa y la opción es que viva con usted y su marido, o sea, el padre de Candela. De ninguna manera. Estoy furiosa. Y furiosa con él, que es un tibio. Sos un tibio. Te escuché, te está ablandando. Te hizo un par de lagrimitas, lágrimas de cocodrilo. O sea, es una zorra igual que la madre. ¿A casa no la quiere? ¿Sabés lo que nos costó, criada? Leandrito de la manera que lo criamos para que venga esta manzana podrida a ponerlo? No, de ninguna manera. No, calla. Que sea la madre. Págalle más plata, si lo que quieres plata. Calla. Si está manipulando por laguita. No le interesa otra cosa. No. No, en casa no la quiero, ¿eh? No la quiero. ¿Por qué le llama manzana podrida a la pobre Candela? Porque es de terror. Es de terror, es una pendeja maleducada, irrespetuosa, atrevida. A mí no le digas pendeja, porque a vos no se conoces. A parte ahora apareció con el kinder sorpresa, aparece con el bombo, no sabemos ni de quién es. Andá a saber con quién se revolcó. No, yo no la quiero. No la quiero. ¿Cómo va a hablar así, Candelita? Me va a pudrir a mi nene. Mi nene es un santo. Nosotros lo educamos de la mejor manera. Súper tranquilo. Va a venir esta y va a ser desastre. ¿Cómo esta? Vos no sos nadie, querida. Vos no sos nadie. Pato, está todo bien que digas lo que digas. No insultemos. Yo, a Leandrito, no lo insulto. Yo no lo insulté, estoy diciendo la verdad. Es una torrenta que no sabe ni quién es el padre de la criatura. Pero ¿cómo le vas a hablar así? Mirá el ejemplo. Calmate. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? ¿No la supo educar y ahora te la quieren dosar con premio y todo? No, querido. Calmate, calmate. Le di lo mejor de mí, amiga. ¿Qué es lo mejor? ¿Esto le diste? ¿Eso es lo mejor tuyo? Sí, lo mejor de mí. Ahora entiendo, ahora entiendo. Sí, lo mejor tuyo es esto. Dios. Estaba sola criándola. Después lo que falta el respeto soy yo. No le permitías a Alfredo acercarse a la hija. Jamás le permitiste acercarle. Jamás se lo permitiste. Cualquiera, cualquiera. Jamás se lo permitiste. Vos la tenías a la pibita de rehen. No, vos entendés la tuya. Pato, le voy a hacer una pregunta. De acuerdo a todo lo que usted está diciendo, me da a mí la sensación de que Candela no tuvo límites porque Karina no le subo por el límite. Claramente. Claramente. ¿Cómo era la crianza? ¿Cómo era la crianza que le daba Karina a Candela? Una libertina. ¿Libertina? Sí, absolutamente. Deme ejemplos. Una libertina. A ver, ella dejaba entrar cualquier pibito a la casa. Cualquier pibito de cualquier edad. Ella se iba y se encerraba. Chateaba andaba a saber con quién. ¿La dejaba sola? ¿La dejaba sola? No, no, no. ¿Por qué hace 15 años? No, no es sobre el escabio. ¿Le daba? Ok, momento, momento, momento. El panel es... Momento, momento. ¿Ustedes escucharon que no había control en casa de Candela con la gente que entraba a la casa? ¿La madre se iba a la habitación a jugar con el celular o a ver películas? Sí, sí, sí. Escuchamos todo, Claribel. Bueno, yo veo que Candela es una chica que está rechazada por todos los frentes. Del padre, la madre y la esposa del padre. Karina, te hago una pregunta de fondo, de fondo. ¿Vos querías tener a tu hija? Porque a mí me viene esa pregunta. Porque veo un rechazo tan... Pero, perdón, veo un rechazo tan profundo que a mí me parece que arranca desde la madre. Perdón. Ok, muy bien, chiquito. Sí, por supuesto que la quería tener. ¿Qué pasó cuando te enteraste que estabas embarazada de tu hija? Porque cuando se embarazó tu nieto te agarró un ataque. No, eso es terrible. Ahí te das cuenta que ninguno de los dos me viene. No, 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 un momento, un momento. No voy a permitir mentiras acá. Karina dice que sí, que la quería tener. Pero Candela, desde que empezó el programa, está diciendo que no. Es decir, que esta nena está diciendo desde los 2, 3 años que la mamá no le daba bola, por favor. Silvia Freire. No le daba bola. Está diciéndolo Candela. Silvia Freire. Bueno, ¿sabés qué pasa, Candela? Esta victimización tuya. Sentirte una víctima. No, no, no voy a dar permiso a eso. Ninguna victimización de parte. No, señores, no. Perdón. Este programa arrancó. No, señor, no, no puedo. No le puedo perdonar a esto. Este programa empezó. Este programa empezó con una niña sufriendo y llorando. No es la víctima. Digo, es la víctima. No se está victimizando. Es la víctima. La echa el padre, la echa la madre. No la quiere la madresa. ¿Quién se hace cargo de esta chica? Es una niña con un bebé que viene. Por favor, vení acá, bebé. Yo me paro al lado de esta chica. Es una bebé. No la quiere nadie. No la trae la santa. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué víctima de qué? Bien que le gustó abrir la gama. No, 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 no. Igual que la mamá. Igual que la mamá. Mire, que usted no haya estado al lado de ella. En su crianza no le da derecho a decirle a usted que la nena abrió de gambas. No le da derecho. No, señor. A ver, Guido. No, perdón. Así descomprimo un poco. Porque no, tampoco los gritos. Tienes que tener respeto. ¿Puede ser un padre tan paparulo en la vida? ¿Puede ser un padre tan flojito, sin decisión alguna, teniendo una hija que está llorando que recién le reclamó un abrazo? ¿Nadie tiene piedad acá? ¿Vos a abrazarla urgente? Son lágrimas de cocodrilo. ¿Tan difícil es? ¿Tan difícil es decirle a la hija, te quiero? O si no tenga galla, mírele a los ojos y diga, hija, no te quiero, no te banco y no te quiero en mi vida. Sí, que la quiero. Pero si tiene, hágalo. Sí, que la quiero, sí, que la quiero. No la quiero, usted. Sí, que la quiero. Con esas lágrimas, manipula. No parece. Manipula igual que la zorra de la madre. Yo no quiero sacar de entender. ¿Cómo le dice zorra a la madre usted? No, 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 no. Tranquila aquí. Está resentida con mi mamá. Señores, tengo una prueba. Tengo una prueba y le quiero mostrar al público que nos está escuchando. ¿Cómo la quiere? En el padre, play, señor director, ven mi vida. Pa, te tengo que contar algo importante. Sí, mi amor, contame. Te quería... Para, disculpame. Hola, negro, no te puedo atender en este momento. Llámame después. Gracias. Bueno, pa, pero te quiero decir algo importante. Necesito que escuches. Contame. Disculpame. ¿Es en serio? ¿Me estás escuchando? Hola, María. ¿Cómo le va? En este momento no la puedo entender. La llamo en diez minutos. Pero, pa, vos no me estás escuchando. Sí, mi amor, te estoy escuchando. Ahora quiero que me escuche. Pero te quiero contar algo importante. Bueno, yo también te quiero decir algo importante. Escuchame una cosita. Vos ya sos grande. Tenés que buscar un trabajo. Pero, pa, no me estás escuchando. Yo te quería contar algo importante y siempre hacer lo mismo, ¿no? Es así. Para, hija. ¡Eh! ¿Alguien me puede decir si esto es amor? No, no. ¿Ves? ¿Alguien me puede decir si esto es amor? Bueno. ¿Ves? Justo nos... Perdón. Justo nos juntamos para charlar. Pero me llaman por trabajo y ella no tuvo paciencia. Se levantó y yo... No tuvo paciencia. ¿Usted no puede decirle a la persona que lo está llamando? Tengo un llamado. Estoy con mi hija, Silvia Freire. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que dije? Te llamo en diez minutos. Yo quiero basarme en algo. Quiero basarme en una información que le están dando a Candela, que me parece que es una mujer grande porque va a ser madre. O sea, que yo voy a dejar de tratarla como una criatura indefensa. La voy a sacar de ese lugar de harapos pidiendo limosna en la puerta de la iglesia y la voy a subir a esa limusín que vos, Claribel, me escuchaste venerar durante muchos programas. se tiene que subir a un lugar más elevado para poder hacer algo con lo que le pasa. Nena, te están diciendo que sos indomable. Tu mamá te dice andate porque sos insoportable y tu papá te está diciendo sos indomable. ¿Qué vas a hacer con una información tan valiosa? ¿Vas a seguir haciéndote la pobrecita que ya está insolita? ¿Qué se hace? O sea, que yo tengo la culpa yo tengo la culpa de que ella me haya traído al mundo. O sea, yo tengo la culpa ahora no tiene ni paciencia de cuidarme, de quererme. Ni siquiera un abrazo recibo. Dale, Nena, déjate de bromar con ese verso. Pero por favor, tibia, qué barbaridad que estás diciendo por el amor de Cristo. Eso sí. Es una chica de 18 años embarazada que no tiene dónde ir a vivir pero por favor. ¿Qué va a hacer? Ah, se chivó nuestra conductora. Por favor. ¿Quién es el brazo? Por favor, Guido. Y que tiene un padre y que tiene un padre que solo le interesa su realidad. Totalmente. Su mundo, su ombligo, sus zapatos, su trabajo, su mujer nueva, su hijo nuevo y los demás. O sea, fue tan claro el mensaje de recién. Candela queriéndole contar algo y este tipo, que lo detesto. Que lo detesto. Ay, acá. No, sí, porque la gente que no escucha es insoportable. Es insoportable. Cande, yo quiero escuchar qué le querías contar. Total. Yo quiero que te tomes estos cinco minutos y contá. Que cuente qué si la madrastra no la deja hablar. ¿Qué es lo que dijo usted de la nena? ¿Qué es lo que dijo usted? Es un parásito. Es un parásito. Es un parásito. Es un parásito. Es una puta de que ahora viene con un pendejo que tenemos que mantenerlo nosotros. Para ello labura como un negro todo el día. Se la pasa viajando no está ni conmigo. Y ahora ella viene a querer invadir, a querer que nosotros le mantengamos al crío que quién sabe quién es el padre. No, la culpa es de ella que es una resentida que no acepta que Alfredo no haya lecido a mí. Te está manipulando igual que estas otras zonas. Bueno, entonces esto se va a solucionar de otra manera. Esto se va a solucionar de otra manera. Venga acá. Venga, por favor, baje. ¡Rolo! ¡Rolo! Después de alcanzar la tarjeta, caramba. Alcanzásela, por Dios. Baje, Karina. Baje, Karina. A mí me parece que esto de una vez por todas se tiene que sacar el pasado. ¿Qué pasó entre estas dos mujeres para que odien tan, se odien tanto y Gandela está en el medio? Venga acá, Karina, por favor. Momento suyo. Suelte todo lo que tiene que decir. Ahí tiene Karina. Díganle todo lo que le tiene que decir. Yo a ella. Usted a ella, sí. Para mí no existe. No existe. Para mí no existimos, querida. No, flaca, sé qué pasa. Vos estás resentida porque Alfredo me dijiste a mí. ¿Entendés? Y todavía tienes esperanza de que vuelva. No te la creas, querida. No te la creas. Igual que la pendeja que me lo creas. No te la creas. No te la creas. Pará, pará. No te la creas. Mirá lo que es esto. No eres tan santito, pará. No te la creas. Por algo lo alargaste, ¿no? Y viniste con lo que... Vale. Ay, por favor. ¿Qué te crees que sos? No, yo lo único que te digo es dejar de meterte con mi marido. Te interesa más porque lo que vos querés con la pendeja entosándonos con el grito es que luego no va a volver a ver el corazón. Conmigo, ahora, le corresponde que se haga cargo el padre. Pero si la pendeja es infumable. ¿Por qué la tengo no estáis aportados? Bueno, no, no, no. ¿Cómo que la parís? No te la pendeja. Cada uno a su lugar. Cada uno a su lugar. Karina a su lugar. La realidad hasta ahora le planteó al público cuál es el problema. Karina vino acá trayéndonos un problema que es que la hija está embarazada y no quiere que viva más en su casa. A mí me llama un poco la atención la forma de ver Karina la relación con la hija. Me extraña tanto que una madre se la quiera sacar de encima. Pero bueno, es así. Hay mujeres que quieren sacarse de encima a los hijos porque quieren vivir la vida. ¿Usted quiere vivir la vida loca, Karina? No, señora. Distele el clavo, Clarín. ¿Eh? Distele el clavo. No, no, no. ¿Distele el clavo? ¿Quiere ir a chumiar? No, no, no. ¿Quiere ir a vivir la vida loca? Sí, olvidate. ¿Usted cree que ella quiere ir a buscar un macho, un tipo? No sé si no ya los tiene ahí por escondido, por ahí, qué sé yo. Capaz que lo quiere meter en la casa y con la piba no quiere. Ahora que se haga cargo el padre, listo, ya está. Yo ya hasta acá y todo de mí. Yo veo que hay un problema grave de fondo acá y voy a preguntarle si este matrimonio de Alfredo y de Karina, a ver, a ustedes dos adultos, les pregunto, se empezó a pudrir a partir del nacimiento de su hija. Sí, porque acá hay algo grave de fondo. Pero ¿por qué le metes? Hay algo grave acá, Larivel. Pero a mí también. No, ya venía podrido, nació Cande y siguió pudriéndose y en un momento tenía que explotar y explotó y cada uno hizo su vida. No me quieren, ese es el tema. ¿Sabes qué pasa, Yuyito? Lo quiso enganchar con la pendeja. ¿Qué? Lo quiso enganchar con la pendeja. ¿Cuánto? No sé cómo se llama esta pibita, qué sé yo. Lo quiso enganchar y no, no se enganchó. Pato, yo creo que Pato tiene data que no sabemos nosotros. Es muy sincera, Pato. Pato, le quiero preguntar una cosa. ¿Puede ser que en algún momento le haya dicho a Alfredo, a usted, que Karina no quería esta bebé, no quería traer esta bebé al mundo? En realidad, bueno, debo confesar que sí, me lo dijo. ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? Ninguno de los dos quería ser padre, pero como ella la estaba dejando, ella ya se veía venir que iba a venir contigo. Mentira. Se embarazó para el cajón de la pendeja para agarrarlo. Mentira. Tengo pruebas, señores. Tengo pruebas. Me voy con una prueba a play, señor directo. Opiná con el hashtag Fuera de Casa SDP. Vos sos una rompebola. Amor, necesito un favor. Podemos desarmar la habitación donde está la compu a hacer el lugar porque va a venir la nena a vivir con nosotros. ¿Otra vez? Sí. No, acá en mi casa no. Vos sabés que, no, vos sabés que tu hija a mí no me quiere, yo no tengo por qué aguantarme su cara de culo. No, acá en casa no. Sabés los tiramos que trae. No, no la quiero. Mi amor, ¿sabés qué pasa? Está embarazada. Bueno, pero... No la puedo dejar tirada, por favor. No, pero dale más plata que la vaga de tu ex que se arregle. Con plata se arregla. Pato, quiero hablar con usted. Quiero hablar con usted con una mano en el corazón, Pato. Quiero hablar con usted con una mano en el corazón. ¿Existe la posibilidad de que usted pueda razonar que Candela es una niña que necesita hogar, afecto y alguien que la comprenda? ¿Existe la posibilidad de que usted... afecto ya encontró por otra parte, claramente. Ok, pero estamos hablando de un aspecto. Yo mi casa no la quiero, Clarice. No la quiero. ¿Por qué tanto? Porque es una manzana podrida y me va a podrir a Leandrito. Yo lo creé de la mejor manera a mi hijo es una persona educada, ubicada. No, no, perdóneme, pero ¿qué es lo que tan malo podría enseñarle a su hijo? Lo que te duele es que soy la hija. viniendo de ella puede esperar cualquier cosa. Cualquier cosa. Yo no sé qué es de su vida, pero se la pasa en la calle, no estudia, no trabaja. Vos que sabés de mi vida. Vos que sabés de mi vida. Vos que sabés de mi vida. Que deje de parasitar al padre, por favor. No, yo en casa no la quiero. Todo el mundo se caerá, vamos a hablar con Candela. Guido, si querés decir algo. No, la prueba, me llama muy... perdón, me la agarra con Alfredo porque no lo soporto. El miedo, el miedo en diciéndole, mirá, voy a mi hija, quizás, una habitación, por favor. Loco, es tu hija, mirá, tengo esta situación, mi hija no tiene casa, vos voy a bancarla un tiempo porque la amo y porque doy la vida por mi hija. Así, a encararla. Claro, claro. ¿Cómo puede ser con ese miedo? Esa ha seguido, claro que es chiquito. Perdón, perdón, ¿por qué no se mete en su vida, señor, usted? Bueno, a menos que no, no me quiera. Por suerte, mis hijas me quieren y me aprecian. Yo también. ¿Y sabe qué? Tengo la suerte de todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, las abrazo con mucho amor. Bueno, gracias, ahora voy a averiguar. Me voy con chiquito, me voy con chiquito. Yo le quiero volver a preguntar si me permitís, Claribel, no me termina de quedar claro por qué Karina no quiere que la hija esté en la casa. ¿Por qué, Karina? Con todo esto que estamos escuchando, ¿por qué usted no la... ¡Karina! Porque es una toda suerte y quiere salir el hijo de la toda suerte. ¡Panto! Perdón, porque mi hija ya está grande, ya está, que haga su camino y que esté un poco con el padre. Pero te necesita, Karina, te necesita. Creo que soy un objeto por eso. Hasta el momento, hasta el momento yo le serví, ahora parece que no le sirvo más. Pero ella, no, ella te está pidiendo quedarse en tu casa. Ella no pidió ir a vivir a casa. Pero no estudia, no trabaja, no hace nada en la casa. Pero ahora tiene un embarazo. Pero... Ok, vamos, acá el problema se trata de comunicación. Sí. Entre Karina y Candela no existe la buena comunicación. Karina, ¿por qué te parece que no existe la buena comunicación? Porque ella no me escucha. Porque es una mala madre. No me escucha. Porque si es una mala madre... No me escucha, yo le enseño cosas, le hablo todo el tiempo, le hablé todo de las relaciones sexuales. ¿Qué dije del cuidado? Le hablaste sobre educación sexual, algo que me parece que no. No me dio pelota. No me dio pelota. Si Candela hace tanto hincapié en que no es una buena madre, quiero que Candela me describa que es para ella una mala madre. ¿Por qué es una mala madre, Karina? Ella me tendría que estar apoyando en este momento. Me tendría que dar consuelo. Acompañarme al médico, abrazarme. Hija, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís bien? Algo, no sé, no. Ella quiere que me vaya, ya está, porque lo único que le interesa es hacer su vida de vuelta y no sé, encontrarse con alguien, con un macho o algo, no sé. Pero no es así. Yo soy tu hija, lo más importante se supone que... Mirá, hijita, yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. O sea, tal vez el tema de que vos te alejes y te vas a hacer un tiempo con tu papá va a mejorar nuestra relación. ¿Entendés? De verdad. Ahora le toca a tu papá. Yo ya estuve con vos, tenés 18 años, ahora le toca a tu papá. Pero le toca al padre, el padre es un niño que es de porquería, no sirve para nada. Pero ninguno de los dos me quiere, nadie te da cuenta que ninguno me quiere, no es así. deja de ser que la viste a vos también, que no va a tantos ahorrar. Los demás se callan. Candela, venga. Ahora sí vamos a hablar del corazón. Y me vas a hablar del corazón. Y si llora, la dejan llorar, es un tema de ella. Candela, mírame. El enfrentamiento tanto con papá como con mamá y Pato ha sido durísimo. Eso me puedo dar cuenta. Y en todo tu diálogo estuvo todo el tiempo la palabra no me quieren, es una mala madre, es aquello, me tienen que dar. Yo te pregunto, Candela, ¿podés recordar cómo eras en la adolescencia de rebelde o... eras muy rebelde en la adolescencia? Mira, yo nunca recibí cariño de mi mamá ni de mi papá. ¿A vos te parece? O sea, tengo razón de ser así porque no recibí cariño de ninguno. No recibí amor. Y eso me hizo tener esa coraza de que no... ¿A qué le llamás recibir amor? ¿Qué esperabas? Un abrazo, un... No pido mucho yo. ¿No se sentaban a conversar conmigo? No, ni siquiera compartían. Me decían, ahí tenés la comida y listo. Para nada que soy un objeto, un perro, no sé. Suave, estamos acá. Cuando tuviste a tu primer novio y lo presentaste, preguntaron quién era, conversaron con él. Yo no le cuento nada a mi mamá. Yo no le cuento nada a mi mamá. Cuando llegaban las notas de la escuela, ¿las presentabas bien? Yo le traía las notas y me dice, es tu obligación, me dice, ¿me entendés? Si no es así. Yo espero un... Bueno, te felicito, hija, te felicito. Bien, vamos adelante. No, ella me decía, bueno, no está bien, es tu obligación. Y no es así. Ok, ok. Y a mí me duele toda esta situación. ¿Vos te das cuenta también que estás como llena de odio? Odio no, decepción más que nada, no odio. Está muy dolida. ¿Y cómo te gustaría a vos criar a este bebé que tenés? Todo lo contrario al como me criaron a mí. ¿Y cómo sería? Cuéntame, ¿cómo sería traerlo a este mundo? ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo imaginás? A un hijo le tenés que dar amor, cariño. ¿Cómo lo imaginás vos al tuyo? Contame, ¿cómo lo imaginás vos a tu hijo? Yo lo imagino un bebé lindo, precioso, y lo único que querés hacer es darle cariño, amor, tenerlo todo el tiempo, en el brazo, a UPA. Darle amor, lo que menos le va a faltar a mi hijo va a ser amor, porque a mí nunca me lo dieron, y yo no quiero que mi hijo pase lo mismo. Vos nunca viviste en casa de tu papá, entonces, por lo que me estoy dando cuenta, siempre viviste al lado de la casa de tu madre, y no hubo una repartición tres días en casa de papá, no, eso no pasó. Hubo un tiempo que fui. ¿Y tampoco fuiste a un parque con papá en tu vida? ¿Nunca fuiste a un parque con papá en tu vida? No, porque él siempre estaba trabajando, metía una excusa de que estaba trabajando. O con el hijo de Pato. Por lo que veo, siempre salen a comer juntos, y eso conmigo nunca lo hizo. ¿Vos no sabés lo que es ir a comprar un chocolate con tu papá? Nunca me regaló nada, así que, más no puedo esperar. O sea, que la plata se la daba tu madre y tu madre compraba las necesidades. La plata, la plata, la toma, ya hice mi obligación y ya está. De ahí nace tu decepción y tu dolor tan grande. Sí. Y si es así, hablame, por ejemplo, ¿cuándo fue el momento que más que hubieras rogado que estuviese presente Alfredo tu papá? ¿Cuál fue el momento que vos recordás yo hubiera necesitado en este momento que esté? Fue cuando me recibí, o sea, en el colegio terminé la secundaria. Lo que más quise es que ellos vayan, que me vean orgullosos y que yo terminé el colegio. ¿No fue? No fueron ninguno de los dos. Y ahora en este momento para mí también es importante. Estoy embarazada, tengo dos meses de embarazo, ¿me entendés? Sí. Yo quiero que le den cariño a mi bebé, como son sus abuelos, no son una persona desconocida. ¿Crees que eso va a ser posible si en tu caso no fueron a verte en la secundaria? Por lo que veo no tengo muchas esperanzas, pero bueno, me la arreglaré sola. Cuando Pato dice que sos tan mal ejemplo, ¿qué te parece que puede ser lo que Pato considera que es lo peor que vos hiciste para ya considerar que sos una recontra de mala persona para estar al lado de su hijo? ¿Cree que porque quedé embarazada? Creo que debe ser eso, porque quedé embarazada, ¿me entendés? Y puede ser, no lo busqué, no lo busqué, pero hay cosas que pasan de la vida y creo que por algo es. Gracias, mi amor. Manda a tu lugar. Una última pregunta. ¿Tu madre te habló de sexo, de cuidados, de precaución alguna vez? ¿Tu mamá? Mira, yo siempre... Decí la verdad. Decí la verdad. Que soy sincera, yo siempre, yo por mi propia cuenta busqué las cosas yo. Gracias. Me informé yo. esto está muy difícil porque tenemos una madre que opina de una manera, cree que la hija miente y dice otras cosas, más sin embargo, la hecha de la casa, quiere que vaya a vivir con un padre con el que nunca vivió. Ambos padres nunca estuvieron con ella en la fiesta de egresados, eso es muy duro. Tengo consejo, opinión de la gente, vamos a ver. Sí, opinan con el hashtag fuera de casa SDP. Candela, ¿por qué no decís al granjero que sembró la semillita que coseche el fruto que plantó? Y bueno, habrá que preguntarle al padre. A ver, ¿qué más dice la gente? Fácil criticar, insultar, hija ajena y la madrastra es un excelente ejemplo de amor, pregunta Miki. Wow, durísima la gente. A ver, ¿qué más dice la gente con el hashtag fuera de casa SDP? Pero en mi opinión, Alfredo es más perro ladrador que mordedor. Agarrá una pala, vago le dice Mili. A ver, Candela, hacete cargo de tu vida, si metiste la para, bancátela y madurá, le dice Leonardo. Muy dura la gente, muy dura. A ver, Silvia Freire. Sí, quiero decir que las lágrimas no convierten a nadie en buena persona. Que una persona sea llorona no la convierte en buena persona. Acá tenemos a una mujer, Karina, que está mirando con horror cómo su hija lo único que hace es basuriarla desde que llegó al programa. Es una desagradecida que nunca valoró nada de lo que le dieron. Ni cómo la mantuvo el padre que lo critica porque trabaja, ni cómo la acompañó la madre. Entonces, para mí, esta chica, Candela, es una ingrata que no da nada y que se lo pasa pidiendo. Ese es mi diagnóstico. Karina, ¿de dónde crees que sale este reclamo tan grande de tu hija? ¿Cómo te hace sentir, Kari, este reclamo tan violento? A ella le da lo mismo. Igual me da lo mismo porque sé que ella no valora nada. Nunca valoro nada. ¿Puede a una madre darle lo mismo la reacción de un hijo? Esto es lo que me choca. Es mutuo. Es de Yuyito. Sí. Bueno, puede si es una persona completamente inmadura. A ver si está pasando por ese lado. Karina, usted es una mujer inmadura. ¿Usted cree que tiene 15 años, que no tiene responsabilidades? O sea, tú, una hija, tiene responsabilidades. ¿A usted le parece que yo no me hice cargo de mi hija? O sea, tiene 18 años. Sí, ¿qué tiene que tiene 18 años? Siempre hice de mamá y papá y me hice cargo yo sola. Desde que está separada de mi papá está alterada, sí. Está alterada. ¿Pero usted se separó enamorada de su marido? Porque yo no entiendo. Acá te quiero llegar al foco. Por eso me trata así. Acá está la consecuencia, la rompió hogares. Yo no rompí ningún hogar, corazón. Acá hay mucho resentimiento de pactado. Acá está la consecuencia. Me parece que el resentimiento ocupó el lado protagonista y venció al amor, Guido. Pero tiene, me quedé pensando porque tiene 18 años, Kande. Está recién arrancando la vida. Me parece que ya soltarla, Karina, es una equivocación. no la hebrado. No la hebrado, ella tiene un bombo. Y me parece que Kande, Kande es muy clara. Kande necesita un abrazo. Pero no la estoy queriendo soltar. Estoy queriendo que vaya con su mamá. Señores, voy a dar una cantidad de consejos. Lo único que tengo que decir hasta el momento es que Karina es una chica más allá de lo que pensemos esté bien o está correcto o incorrecto, sus láctimas sean de cocodrilo, no, está sola, no tiene el acompañamiento de la madre de Karina, no tiene el acompañamiento de Alfredo, del padre, tampoco tiene el acompañamiento de la madrastra, no tiene el acompañamiento de nadie, haya obrado bien o mal, tiene 18 años y acá no aparece el acompañamiento para nada. A medida que pasan los años puedes perder masa muscular y sentir que tu fuerza va disminuyendo para prevenirlo, llegó a 3 centímetros en la panza. Existe ta-ta-ta-tac, ser tal perlas, per tal, ser tal perlas, ayuda a aliviar los dolores, la gelo de los cabeceadores natos, cabeceadores naturales y van a cabecear cabeza en la almohada, melatol plus, loticulaciones, Arthroestopte caliente, es el primer sobrecito para disolver en agua caliente, va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida. Alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis, se viene este día de las infancias, lindísimo, multiplica la sonrisa de los más pequeños donando un juguete, lo que tengas en casa a quienes más lo necesitan. Acércate y deja tu donación en Conde 51, Ciudad de Buenos Aires, todos los días de 8 a 20 horas. Acá se recibe tu aporte, sumate ese día de la infancia. Gracias a todos. Señores, tremendo el caso de hoy, pero tremendo es poco, tremendísimo. Tiene 18 años, está esperando un bebé, la madre dice ya hice lo que tuve que hacer y lo que tenía que hacer, ya está, para mí eso es lavarse las manos, para vos qué es? Para vos qué es? La madrastra está acá presente, pero considera que ella es lo peor que le pudo haber pasado a como hermana, porque no es hermana, no es hermana biológica para nada, con su hermanito. La verdad es que es una madrastra enojadísima, también con esta niña. Un padrastro que no termina de asumir una responsabilidad ante una hija, nunca estuvo con ella, no pasó ni siquiera un fin de semana. La chica dolida, bien o mal, es una incomprendida. prueba reveladora, prueba reveladora cargándose, prueba reveladora cargándose, detrás de la historia de Candela, habrá algo más? Karina, la madre, estará haciendo todo esto en venganza por el resentimiento horrible que tiene contra el ex marido Alfredo, que se enamoró de Patricia y armó una nueva vida con Patricia. Alfredo, no pudo cumplir como padre de Candela, tendrá algo para ayudar después de toda esta situación, dará la cara, se dejará, se separará de Patricia, romperá todo por el bien de Candela, Candela, está ante nosotros, una chica de 18 años que está esperando un bebé, Patricia cederá, dirá, bueno, vamos para adelante, dejará de juzgar a una chica de 18 años que hasta ahora lo único que pudo decirlo, no trabaja, no estudia cuántos chicos están complicados en la vida y no saben aún lo que quieren, es razón suficiente para tirar a la calle a una chica de 18 años, de ninguna manera, yo me voy al corte, qué pasará con esta chica de 18 años que hoy madre, padre y madrastra rechazan, ya venimos. Con toda la onda, con todas las notas, en mi territorio, en mis aguas, estoy en lo que elegí. A mí no me interesa, a mí no me interesa, vos te tenés que ir de la casa. No, es mi casa, no la casa. No, no, sí. Bueno, pero no me podés echar así, ¿qué no lo entendés? ¿Qué haces con tus cosas? ¿Por qué tocas mis cosas? ¿Estás embarazada? No necesito que vos te lleves a la nena a vivir con vos. No, imposible, imposible, la nena está viviendo con vos, la nena se queda donde. No, ¿sabías que la nena está embarazada? ¿Sí? Sí. ¿Y es culpa mía? Es culpa tuya. Prueba reveladora cargada. Prueba reveladora que ya está cargada, situación familiar completamente difícil, tensa y terrible. ¿Qué va a pasar con Candela y el bebé que está esperando Candela? Bueno, yo tengo consejos para darte, te los doy rápidamente porque la prueba reveladora me va a decir dónde quedará parada el amor de Karina, la madre, con Candela, Patricia, le dará una oportunidad, el padre querrá, permitirá, luchará porque vaya a su casa o esta chica tendrá que buscar su vida sola sin afectos. Vientre, planos hacia ante doble acción, bloquea la absorción de hidratos de carbono pero además disminuye el apetito ayudándote a bajar significativamente. Este formulado para chicos de 12 a 12 años con Farmacapil, un revolucionario compuesto, no tóxico y sin insistecida que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos, animado, agotado, irritable o poco estresado, te presentamos General Day Equilibrio con 500 males u artrosis, tortículos, lumbalgias, torceduras, masaje a la zona dolorida con el nuevo artrostoprolón, implacable con el dolor y ahora también artrostoprolón con árnica. En el auto, para esas ocasiones tenés Cennely Mareos. Con Cennely. De la de mi corazón, vos querés decirle antes de que yo muestre esta prueba reveladora a alguien lo que se está pasando en el alma, a tu madre, por ejemplo, a Karina, querés unas palabras para Karina o estás enojada aún. Que me entienda, que me, quiero que me entienda nada más y que se ponga en mi lugar porque si ella estaría embarazada en esta situación, no sé si haría lo mismo. ¿Quieres decirle algo a Pato? No me lo digas a mí, díselo a Pato que la tenés ahí. Tenés que tratarme como si fuera tu hija. Sos la pareja de mi papá. Sos intratable. No, pero vos también me tendrías que apoyar. Sos insoportable. Si querés a mi papá me tenés que querer a mí también. Es así. Eso intento, pero vos sos de terror. Alfredo, querés decirle algo a Patricia, por favor. Estás hablando demasiado mal. Me parece que así no son las cosas. Está todo bien que le tengas que decir algo, pero de semejante manera es muy fuerte. Yuyito. Sí, Patricia, a ver, a Candela no te la bancás, pero te ves como una abuelastra. ¿Le vas a ayudar con el bebé? No sé, la verdad no sé. Depende si ella te pone su actitud. Sí, si no, no, si sigue siendo así. Hay demasiado corazón frío acá, Guido. A Karina, a Alfredo, a Patricia, no hizo nada malo, Candela. Por favor. Un poquito de piedad, un poquito de compasión. Reclama amor, nada más. Entonces la pregunta es, tengo la prueba reveladora. Karina, madre de Candela, ¿se verá como abuela? O Karina quiere rebolear la chancleta porque ya crió e irse a hacer su vida y no quiere hacerse de cargo nada más, de nada más. ¿Alfredo tratará de recuperar los años perdidos de amor con su hija Candela? ¿O se abrirá también de brazos y dirá que haga lo que pueda Candela, chica de 18 años? Patricia, con todo lo que la veo enojada y todo es la única que le tengo fe. Es la única que digo porque esta mujer está enojada pero porque quizás sabe criar hijos, le preocupa el futuro de los hijos. La veo que por más enojo que tenga en algún lugar de su corazón, dirá, bueno, tendré que ayudarla y la ayudaré en lo que pueda, aún siendo Candela imbancable. ¿Lo logrará realmente Patricia y Candela? No lo sé. Candela aceptará con amor si la ayudan y bajará esos sumos terribles que tiene de niña soberbia. Señores, la prueba reveladora está cargada. Está cargada. Prueba reveladora en uno. En uno. Y acá me juego. Acá me juego. Juega la Claribel. Candela, ¿crees en lo más íntimo de tu corazón que mereces pedirle perdón a alguien acá por las barbaridades que en algún momento dijiste, Candela? Yo estoy segura de lo que dije y lo único que pedí fue que me dieran cariño y amor. Yo no le pido más nada. Ay, pobre. Karina, ¿crees que hay que pedir perdón en algo? Te pido perdón, hija, si te he ofendido, pero yo creo que le di lo mejor de mí. ¿Alfredo? ¿Le tengo que pedir perdón a mi hija? Si usted quiere, no sé. Sí, ¿cómo que no? Perdón por los momentos que no estuve, pero me gustaría estar a partir de ahora. Ah, sí, linda. Me quedo acá, ¿eh? Me quedo acá. ¿Aceptás el perdón de tu padre, Candela? Sí, lo acepto. ¿Y el de Karina, tu madre? También, pero no quiero que hagan lo mismo con mi hijo. Patricia, ¿querés decirle alguna palabra a Alfredo? ¿Vos sabés que yo siempre te apoyo en todo? Lo hice desde el minuto cero. Si vas a entablar una relación con tu hija, que no sea conflictiva. Es lo único que te pido. Fíjate. Vamos. Fíjate. Yo no tengo problema. ¿Ves? Eso. Así me gusta que hables. Así me gusta que hables. Pero siempre fue así de mi parte. Pero es ella la conflictiva. Ya está. Bueno, ya está. Hablamos después. Muchas gracias. ¿Todos quieren ver la prueba reveladora? Sí, Claribel. La muestro. ¡Muestro! ¡Pierro! ¡Pierro! ¡Moder! ¿No vas a acompañar a la primera ecografía? No me sienta más con eso. Mamá se entera que ese hijo es mío y me raja. Pero no, es que al final sos un cagón. No, a mí no me vas a dar más y es tu hijo menos. Así que olvidate de mí. ¡No! ¡Leandro! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No! Perdón, permiso. Perdón, perdón. Perdón, permiso. Ahí lo tenés a tu Leandrito. ¡Mirá a Leandrito! ¡Ella fue! ¡Ella fue! ¡Oh, Dios! ¡Seguramente ella lo ganó de alguna manera! ¡No puede ser! ¡No lo puedo creer! ¡Mirá a Leandrito! ¡Ay! ¡Pero mi hijo es incapaz! ¡Es ella, seguro! ¡Ella fue capaz! ¡Ella fue capaz! ¡Ella, seguro le hizo algo! ¡Que se ha dado el cargo! ¡De buena manera lo atusaste, como ella! ¡Carina, por Dios! ¡Ni idea! ¡Nadie sabía que ella estaba teniendo la tenerte con Lucho, con Leandro! ¡No! ¡Jamás me hubiese imaginado que mi hijo se iba a volcar con ella! Bueno, ¡A tu hijo le gustó! ¡A tu hijo le gustó! ¡Aceptalo! ¡Vos lo sabías! ¡Por eso! ¡Por que no sabías! ¡Por eso empezaste los conflictos para que ella se volviera con su madre! ¡Patricia, vas a ser abuela, no abuelastra! ¡Vas a ser abuela, no abuelastra! ¡Carina, vas a ser abuela! ¡Y vas a ser abuelo, Alfredo! ¡Tremendo todo! ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora con Candela? ¿Qué van a hacer con Candela? No, yo a mi hijo lo mato primero. ¡No! ¡Pero ya se mandó la acabada! ¡Ya está! ¡Listo! ¿Qué vas a hacer, Pato? ¡Lo tiene que aceptar! ¡Que se haga cargo! ¡Que se haga cargo! Sí, se va a hacer cargo. Bueno, que se haga cargo. Mi hijo se va a hacer cargo porque es responsable. ¡Es responsable! ¡Pato, Pato! ¡Qué cobarde! ¿Se va a hacer cargo tu hijo? ¡Obviamente! ¿Le llamás a Candela a tu casa? Y sí, tendré que rescindir el estudio, la computadora y hacer una habitación para ella. Bueno, vaya a buscarla. Bien, vaya a buscarla. ¡No, Pato! ¡Candela! ¡Ay, mirá! ¡Qué bueno! ¡Bienvenida! ¡Ahí va! ¡Abrazando a la nuera! ¡Muy bien! ¡Papá, baje! ¡Venga, Candela! ¡Baje! ¡Baje los tres! ¡Qué lindo! ¡Venga, papá! ¡Venga, Pato! Bueno, Cari, se van a la casa del padre. ¡Mirá ahora! Chicos, los despedimos con un abrazo. ¡Se van felices! ¡Aplausos! ¡Qué lindo! ¡Triuncó el amor en el show del Problema! ¡No es más! Bueno, señores, esto ha sido el show del Problema. Se fue una familia, se fue Pato, Alfredo y Candela Feliz. ¡Y pueden tirar la chancleta, Carina! ¡Ay, sí! ¡Que consiga un chongo! ¡Pueden tirar la chancleta! Mañana, 14.30 horas. El show del Problema, 14.30 hasta las 16 horas. Guido, Juyito y Silvia, acá con ustedes. Y Rolo, no se pierdan a Rolo. Rolo mañana viene con nosotros también. ¡Chau!